San Cipriano, oración para que regrese tu amado, dominado y enamorado. Amadísimo San Cipriano, por los poderes el cual te fue salida por Dios hoy aquí, en este momento, te invoco para que, nombre de la persona, venga ahora detrás de un hombre, arrastrándose, dominado y enamorado, lleno de amor. Llegarás lleno de deseo para volver y pedirme perdón por las mentiras que me di, y para pedirme una relación seria y más tarde en casamiento, lo más rápido posible para que todo sea lleno de paz. Poderoso San Cipriano, sé que me darás ese poder de que Él olvide y dé de una vez cualquier mujer que pueda estar en su cabeza, y así pueda volver a mí y declararse para que todos vean. San Cipriano, aleja a, nombre de la persona, de cualquier mujer, para que Él busque en todo momento, hoy, ahora y siempre, deseando estar a mi lado, y que tenga la certeza que soy la mujer perfecta para Él. Que así no pueda vivir sin mí, y que siempre tenga mi imagen en su pensamiento en todos los momentos de su vida. Ahora donde esté y contigo esté, Él me buscará, porque su pensamiento está en mí. San Cipriano, haz que al acostarse, sueñe conmigo, y al despertar que me tenga presente en todos los momentos de su vida. Que quiera verme, sentir, tocarme, abrazarme, besarme, cuidarme, protegerme, amarme a las 24 horas de todos sus días. San Cipriano, te pido que hagas sentir un deseo fuera de lo normal, como nunca sintió por otra persona y nunca sentirá. Te pido que sienta placer solo conmigo, y que su cuerpo solo a mí me pertenezca. Que tenga paz conmigo. Divino San Cipriano, te agradezco a ti por ayudar a mi favor, y voy a divulgar tu nombre en pago de amansar y dominar a nombre de la persona, y traerle un amorado, cariñoso, dedicado, lleno de deseos de mí. Amén. Rezo una gloria y un Padre nuestro. Esta oración es para atraer a la pareja con toda la actitud de amar a la que le ha concurrado. Recuerde que esta petición es sin mala intención. Cuando alguien utiliza esto para dominar y hacer daño, todo se vuelve un karma. Por eso tenga cuidado de hacerlo solo para venganza. Aquí San Cipriano ayuda para el amor. Recuerde que su historia está basada justo en un acto de amor, pero con el poder de Dios, y no de la maldad. Si te ha gustado esta oración, por favor comparte con tus amigas y amigos, y da un like. Suscríbete al canal, dale click a la campanita para más notificaciones de más oraciones para ti. Y lo bueno de esto, bendiciones para todos. Gracias por ver el video.